Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la sexta parte, si no me equivoco, de la entrevista con Ana Zurita Lobato, coach nutricional y que nos está hablando precisamente sobre ello, cuyas redes sociales son Thinking Violet que dejaré en la descripción. En esta parte de la entrevista vamos a hablar sobre cómo establecer unos objetivos correctos. Estoy seguro de que muchas veces nos ponemos objetivos que no nos motivan lo suficiente o objetivos que no dependen de nosotros, objetivos que no podemos medir. En definitiva, objetivos que no nos ayudan a acercarnos a él, porque al final la forma de decirnos lo que queremos conseguir va a influir mucho en que lo consigamos o no. Pues sobre esto es sobre lo que vamos a hablar en esta parte de la entrevista y vamos a ver cómo podemos encontrar motivación para seguir la dieta y para cumplir con los entrenamientos también o para cualquier otro hábito, porque al final esto se aplica a todo. Como siempre digo, tenéis el podcast y también tenéis un listado con todos los vídeos en las etiquetas y en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre la motivación y objetivos. Vamos a suponer que una persona ya ha asumido su responsabilidad, se ha dado cuenta en qué fase del cambio se encuentra, ha superado todas las ambivalencias estas. Vamos a ver un poco qué paso habría que seguir para cambiar de hábito. Más o menos, ¿cuáles serían unos así básicos que darías tú? Pues eso, para el objetivo, ¿vale? Lo que hablamos es algo muy importante y muchas veces se pasa como por alto, ¿no? Lo principal es que tiene que ser motivante para el paciente. O sea, es que eso es principal. Lo que hablamos es si no hay motivación, si el beneficio no es superior al coste, pues cambiamos de objetivo, o sea, no pasa nada. Pero siempre que lo estés verbalizando, diciendo, escribiendo, para ti es motivante, o sea, del ser al 10 como es de motivante este pequeño hábito que me estás comentando. Eso es fundamental, ¿vale? Eso que verbalice qué es lo que quiero y hacia dónde me quiero dirigir, ¿vale? Qué es lo que quiero conseguir, o sea, qué es lo que quiero. Qué quiero cambiar, ¿vale? Y, por supuesto, sea positivo y motivante. Muy importante, como también hemos dicho antes, que sea específico. Cuanto más específico sea, también mucho mejor. No vale, pues, objetivos que sean ambiguos, sino que realmente sean muy específicos y que sean lo que exactamente eso quiero conseguir o pequeños hábitos que se están desgranando de manera específica para llegar, pues, a mi pérdida de peso a comer más saludable. Porque es que quiero comer saludable. O sea, eso no es un objetivo. Eso es algo súper ambiguo. Para llegar a comer saludable, qué pasos previos hay que llevar a cabo, ¿no? Pues, es todos esos hábitos lo que hay que desgranar. Y yo siempre digo que para ver estos hábitos específicos, pues, son los de la rueda de la alimentación, que es como lo que hemos hablado antes. Es un círculo y que se divide en triángulos con aspectos que tienen que ver con la alimentación. Valora, pues, el hambre emocional, la organización de las comidas, la rapidez con la que comes, el consumo de vegetales que tú tienes en el día, el consumo de alimentos procesados que tú tienes, el consumo de alimentos ricos en azúcar, cuál es tu motivación por tu objetivo principal antes de desgranar los en los específicos, cuál es tu nivel de confianza que tú tienes en ese objetivo principal antes de desgranar los en los específicos, cómo te ves tú físicamente, cómo es tu calidad del sueño, cómo es tu ingesta de alcohol a lo largo de la semana, cómo es el tamaño de tus raciones, ¿vale? Todo eso, que cada uno pueda hacer su rueda con todos los aspectos que quiera y que vea que influye en la conducta alimentaria de la persona, pues, para mí es muy visual y es muy potente porque en ese círculo cada persona va marcando del cero al diez cómo se siente de satisfecho, satisfecho, lo que hablamos ahí también muchas veces, en variedad, por ejemplo, pues una persona dice, no, yo como variado y yo ahí, pues, a lo mejor tu percepción, no es que coma muy variado, pero bueno, es que esa persona está satisfecha con la variedad que está teniendo su alimentación, entonces, pues, ¿vale? Por ejemplo, vegetales consumidos en el día. Yo siempre digo, digo, antes que me explique, o, por ejemplo, de procesados o de azúcar, pues tú ahí sí tienes que hacer una breve explicación de, oye, ¿sabes qué es un procesado? ¿Sabes en qué consiste un alimento procesado? Tú puedes hacer una breve explicación y ya el paciente valorará, ¿vale?, del cero al diez, cuál es su consumo de procesado con respecto al azúcar. Yo también explico previamente, pues, cuáles son los alimentos que contienen azúcar, y demás, en qué proporciones, cuál es la proporción media de máxima, digamos, de azúcar y a raíz de ahí, pues, el paciente valora su consumo, ¿vale? Simplemente se aclara a lo mejor conceptos que se necesitan, ¿vale? O, por ejemplo, de los vegetales consumidos en el día. Pues, siempre pregunto, ¿sabes la cantidad de vegetales que como mínimo habría que tomar al día? Pues, mucha gente tiene ese concepto ambivo, ¿no? Mucha gente, como siempre digo, en la cena, siempre detecto eso, ¿no? De que la gente no incluye ningún tipo de vegetal en la cena, ¿no? Es como la comida que se hace de... ¡Pum, sanguí! Pues, tal, ¿no? Y siempre, pues, explica, pues, lo que es una ración de vegetal, ¿no? ¿Qué es una ración de vegetal? Que no son dos cachos de brócoli, que tiene que ir en el almuerzo, pues, en la cena, la cantidad de fruta que se debería de tomar, tal, y en plan, pues, ¿sabes el consumo de vegetales? Pues, indícame, pues, tu nivel de satisfacción de tu consumo de vegetales al día, ¿no? Entonces, pues, a raíz de ahí, es algo, también una herramienta muy potente, porque es muy visual de decir, pues, realmente, pues, como rápido, pues, realmente consumo, gran cantidad de alimentos ricos en azúcar, que desconocía totalmente, o sea, no sabía, por ejemplo, que, pues, el yogur que me tomo de limón todos los días, o el desnatado, cero, cero, tiene esa cantidad de azúcar, ¿vale? Y ahí se pone, pues, una toma de conciencia, y a raíz de todos esos hábitos que están en esa rueda, que cada uno determina cuál quiere valorar, ¿vale? Pues, el paciente ya decide, ¿vale?, de manera específica lo que hablamos, que es exactamente por lo que él quiere empezar, no por lo que para ti te resulta más a priori comenzar, ¿no? No, ahí decidirá, pues, el consumo de fruta, es lo que digo, es la calidad del sueño, que me pasó hace poco que una paciente, pues, o sea, la calidad del sueño era malísima, trabajaba eso como 15 horas al día, y era un descontrol de su vida, eso, laboral, de calidad del sueño nefasto, o sea, ¿cómo vas a empezar tú si tu calidad del sueño está totalmente descontrolada? Y no tienes organización en tu trabajo y te tiras hasta las 3 de la mañana trabajando, o sea, la base de ahí, principalmente, ahí es alimentación, o sea, pasa en un tercer plano. Lo primero es tu organización de tu trabajo y mejorar esa calidad del sueño, antes de empezar, por ejemplo, a trabajar con el otro, porque ella misma, o sea, ella detectó de que era obviamente imposible con esa calidad del sueño nefasta y con esa organización en su trabajo que valoró en un uno, y que no le dejaba crecer en las otras áreas, ¿no? Entonces, es una herramienta, digamos, la rueda de la alimentación, como te comento, si quieres también, luego te la puedo subir a lo que sea para que la vean, generar ese objetivo de manera específica, ¿no? Desgranarlo, como hablamos, en hábitos, a mejorar, ¿no? También, pues, el que sea medible, también muy importante, de que sea también el paciente sepa, pues, cómo sabrá que ha llegado a su objetivo, qué punto de referencia va a tener, ¿no? Eso también es muy importante, porque también dejarlo así ambiguo, no. Bueno, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo te vas a dar cuenta, ¿no?, de que has llegado, pues, al consumo de fruta adecuado, ¿vale? Pues, cuando llegue a incluir a lo largo ya de un día tres frutas al día, pues, para mí, ese mini hábito, hábito específico, ya lo habré logrado. Pues, perfecto, pues, cuando llegue, ¿vale? Entonces, el que sea medible, el hábito que tú estás haciendo, es muy importante de la manera, ¿vale?, que sea, pero el controlarlo, ¿no? El fijar también unos plazos, ¿vale? Importante también de, pues, de aquí a un mes, mi propósito es, ¿vale?, mejorar esto, reducir esto, ¿vale?, en un plazo de X. Pues, también genera, lo que vamos, como esa motivación de decir, vale, mi compromiso es que de aquí a un mes, elegir estos dos hábitos que voy a mejorarlos de esta manera. Aunque me encuentre estos obstáculos, voy a llevar a cabo estas acciones. Pues, muy bien, ¿no? También canalice esos los recursos de los que dispone para conseguir ese hábito, de, pues, dónde voy a encontrar lo que me falte. Si necesito, pues, una aplicación de receta, pues, te tendrás que descargar una aplicación de receta si quieres aumentar tu variedad, ¿vale? O un planning del semanal o necesitarás, ¿vale? Ahí, pues, cada uno igual necesita o para él necesita un post y ponérselo en la mesa para poner conciencia. Voy a empezar a comer y voy a comer de manera despacio. Quizá su estrategia para comer conciente es ponerse un post y en la mesa. Pues, también, es el recurso que quiera esa persona. Y, también, siempre digo, después de marcar los objetivos, como digo, ¿cuál es el compromiso contigo mismo? De todo, de cada hábito. ¿Cuál es su compromiso? El cero al diez. Eso es, también, fundamental. Después de marcar este objetivo específico, en este plazo, con estos recursos, ¿vale? Con estos obstáculos que lo voy a resolver de esta manera. Después de todo, o sea, ¿cuál es mi compromiso conmigo mismo? Muy importante. Vale. Entonces, al final, se resumirían, sobre todo, digamos, en que sea algo que te motive y sea positivo. Es decir, algo que quieras de verdad, que tenga más beneficio, lo que hablábamos antes. Y luego, que sea, sobre todo, tangible y medible y le puedas poner, a lo mejor, una fecha. Porque es que mucha gente se pone, a lo mejor, el objetivo de, quiero sentirme mejor. Quiero perder peso. ¿Qué objetivo es este? No sabes cuándo has llegado, que es muy subjetivo. Tiene que ser más específico. Y otra cosa que yo añadiría, también, es que el objetivo dependa lo máximo posible de ti. Bueno, aparte de esto, ha hablado, también, de que el objetivo tiene que ser motivante. Y quiero que nos diga, un poco, cómo influye la motivación, cómo tiene que ser esta motivación. Y, sobre todo, si es tan importante la motivación o se requiere también disciplina. Pues, sobre la motivación, hemos dicho que la motivación es, viene a decir, es el movimiento hacia el cambio. Lo que significa la palabra motivación. Por lo tanto, es que es el movimiento hacia el cambio. Es lo que te va a empujar a realizar esa acción. El hecho de que tú veas un objetivo muy, muy específico, el tener tú, como digo, ese faro, esa meta, y que tú la puedas tangibilizar, que tú la puedas visualizar, ya es un punto de motivación. Se dice que el hecho de no tener un propósito en consulta claro, el no tener un objetivo, claro, bien definido, es totalmente desmotivación. El yo estar trabajando, haciendo, pero, bueno, es que yo realmente, pero es que yo realmente, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir quitándome los refrescos? No sé, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que por eso el trazar el objetivo es más importante de lo que queramos. Y que lleguemos incluso a tangibilizarlo, como hemos dicho. Yo incluso en muchas ocasiones invito a que el objetivo que se haya propuesto o los mini objetivos que se haya puesto específicos a trabajar realmente lo tangibilice, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que un objeto, o sea, una foto, una frase, o lo que él elija represente lo que va a trabajar esta semana. O sea, lo represente y lo ponga donde él quiera, pero que lo vea diariamente. Que puede ser, ya sabes, que es lo que hablamos, que puede ser ponerte detrás del móvil, pues una foto, ponerte una frase, ponerte eso a la hora, al lado de tu sitio para comer, pues una nota, una foto, una canción que te la ponga todos los días. Pero el tangibilizar de esa forma tu objetivo diariamente también te ayuda a esa motivación. Es decir, todas estas acciones para esto, para mi meta, para mi faro, lo que no tengo que perder de vista, ¿no? Y eso también, pues ayuda, ¿no? Y como hablamos, pues hay dos tipos de motivaciones, ¿no? Lo que es la motivación extrínseca, que ya hemos hablado un poquito antes que ella, que es aquella en la que la recompensa la obtenemos desde fuera, ¿no? Pues para evitar un castigo o para evitar un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente de, estoy comiendo más verdura, pues porque mi nutricionista me lo ha dicho, ¿no? Me lo ha dicho y yo lo estoy comiendo. Eso, ¿qué quiere decir? Pues que lo que busca es la aprobación del profesional, pero realmente no disfruta realizando esa acción, ¿vale? Lo realiza por una obligación, ¿no? O, por ejemplo, voy a elegir el chocolate del 90% en lugar del chocolate con leche para no sentirme culpable. Lo voy a elegir para no sentirme culpable. Está realizando la acción, ¿no? Hay una motivación, ¿no? O sea, la está realizando. Pero lo que hay en cara detrás es evitar una culpabilidad posterior, ¿vale? No es escojo esto porque es lo que quiero y lo estoy disfrutando por mí. No, lo estoy haciendo porque estoy evitando un castigo, estoy evitando una frustración o estoy evitando, pues, la aprobación del profesional que voy a ver dentro de dos semanas. No. Esa es una motivación que se dice extrínseca, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que buscar? Lo que hemos hablado antes. Pues una motivación intrínseca. Es decir, que se realice por el mero hecho de disfrutar de esa acción. Que esa acción es la que a ti te va a dar esa satisfacción. Entonces, pues, para llegar a eso, es importante hablar del objetivo. ¿Cómo sería un ejemplo? Pues cocino de forma saludable porque los platos son más sabrosos y así incluso fomento mi creatividad. O, por ejemplo, planifico semanalmente mi comida porque me encanta variar y probar nuevas recetas. O sea, la propia acción es la que te está dando ese beneficio. No es porque es que la semana que viene voy a ver al nutricionista o es que es porque si no me voy a sentir mal. No, entonces estamos hablando de la extrínseca, ¿de acuerdo? Porque la propia acción te está reportando ese beneficio. ¿Vale? Entonces, dime. No, no, dime. Sigue tú, que creía que había acabado. Pues eso, entonces. ¿Qué es lo interesante y lo más complicado, no? Al que se llegue a disfrutar de las acciones y de los hábitos de una manera intrínseca, ¿no? Casi siempre comenzamos con esa motivación extrínseca. Entonces, por un lado, para llegar a esa motivación es marcar muy bien lo que hablamos, el objetivo específico y el para qué lo estoy haciendo. Es que lo que hablamos es que ese para qué va a englobar lo que más cara es esa motivación real que a ti te está llevando. Tanto tu para qué como los beneficios y los valores que están acompañando a todo ello. Algo que muchas personas también, los valores con los que tú te riges, tu día a día también muchas veces como algo secundario. Pero también preguntarte eso, ¿para qué quieres comer sano? O sea, ¿para qué? ¿Tú cómo te sientes al comer saludable? ¿Qué valores piensas que están dentro de una alimentación saludable? ¿Vale? Porque es que eso, la intrínseca nace desde el disfrutar, del placer, de la satisfacción que genera esa propia actividad. Lo que tú realmente estás haciendo. También, ¿qué es lo que te hace generar esa motivación intrínseca? No solamente que con los recursos que hemos facilitado, pues los tengo y ya está, no. Sino aplico los recursos, ¿vale? Y eso y conecto con esos beneficios, ¿no? Que hemos estado hablando antes de la balanza. No solo tengo estos recursos, sino que los aplico y lo aplico y lo aplico porque estoy recibiendo esos beneficios. Conectar con esa aplicación de recursos, ¿vale? Lo que hablamos, que me lleva a esa conexión de beneficios, ¿no? Y también que cuando poco a poco yo, cuando estoy aplicando esos recursos, pues que poco a poco también me estoy haciendo cada vez más autónomo, ¿vale? El que sentirnos nosotros autónomos, ¿vale? También genera esa sensación de motivación intrínseca. De que ya con todo este objetivo que quiero, conectar con ese para qué. Generar, aplicar diariamente los recursos y la estrategia que he aprendido, ¿vale? Y ya por mí mismo, esa sensación de autonomía también va generando esa motivación intrínseca, ¿no? De que poco a poco me va a ir llevando. Pero lo que hablamos, es un trabajo que lleva el conectar con los beneficios que hemos elegido. Y lo que hablamos, el conectar también con los para qué. ¿Para qué quieres, de manera, digamos, tuya emocional, con el objetivo de comer sano? Pues para sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Lo que hablamos. ¿Para qué quieres sentirte bien contigo mismo? Pues para mejorar mi autoestima. Para tener confianza en mí mismo. Es que si yo pierdo peso, empiezo a comer saludable, voy a tener confianza en mí mismo. ¿Vale? A nivel de tu familia, pues voy a tener menos frustración. Pues, ¿vale? Todo eso es para qué. A nivel emocional. A nivel de, porque para ponerme la ropa del año pasado. Todos tus para qué. De todos tus ámbitos, ¿vale? Tienes que tenerlos, pues eso, tangibilizados, tanto pues escritos como puestos en tu habitación. Muy importante, ¿no? Pues muchas veces así personas mayores te dicen, pues para mantenerme activo también con mis hijos, ¿no? O porque para tener más confianza conmigo misma, ¿no? A nivel emocional o de situaciones diarias. Pues el conectar con todo eso, ¿para qué? Y lo que hablamos, tenerlo muy presente y muy interiorizado, te va a ayudar a conectar con esa motivación intrínseca. Claro. Un ejemplo fácil de que se entienda esto de la motivación intrínseca o extrínseca, lo podemos encontrar sobre todo en el deporte. Por ejemplo, una persona que juegue a fútbol, puede jugar porque disfruta jugando a fútbol, porque cuando va los domingos al partido después se queda por ahí con sus amigos, porque todos los años además hacen un viaje con el equipo y se lo pasa de puta madre. O puede que esté jugando al fútbol porque diga, madre mía, Messi, la novia que tiene, con lo feo que es, igual yo también pillo algo por aquí. Y entonces cuando empiece a jugar a fútbol y se dé cuenta de que por jugar a fútbol no tiene la novia de Messi, es muy probable que deje de jugar a fútbol. Pues esto al final va a pasar un poco con todo, ¿no? Y quería ya, como última cosa, que nos hablara un poco sobre la entrevista motivacional. Vale. Simplemente puntualizarte que cuando hablamos de un adjetivo tú me estás diciendo por qué, por qué, por qué. Es muy importante conectar no con el por qué, sino con el para qué, ¿vale? Eso es porque la respuesta es totalmente diferente, ¿vale? Y esto es todo por hoy, amigos. Ya hemos hablado suficiente sobre la fijación de objetivos y la motivación. Y en relación con este vídeo también considero interesante el siguiente, en el que vamos a ver si la báscula es una buena herramienta para fijar los objetivos, si es buena idea tener como objetivo alcanzar un peso determinado o si por el contrario esto no es tan buena idea. Así que si os ha gustado el vídeo, manita arriba, si no, manita abajo. También podéis dejar comentarios positivos o negativos y suscribíos al canal si no lo estáis. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Suscríbete!